Música Bueno, acá en este centro se empezaron las actividades bien temprano, se instalaron las mesas antes de las 5 de la mañana ya estaban instaladas, se esperó hasta las 6 para abrir el proceso y se está llevando con toda normalidad. El proceso ha estado, el nombre del Agustín Zubillaga, Sector 1, y el proceso hasta los momentos ha estado normal, ha fluido la gente, y bueno, esperemos que todo sea así en todo el día. Todo muy bien. ¿Qué hizo primero? Cuéntanos cómo fue. Bueno, lo mismo, revisar la huella, votar y meter el rojo. Eso fue todo. O sea, hace una invitación, un llamado a todas las personas para que vengan a votar y bueno, que todo en nombre de Dios salga bien, pues. Bueno, para que todos salgan a votar, que sigamos adelante. Y bueno, haciéndole un llamado a la comunidad para que salga a votar temprano, ¿verdad? Porque el tiempo está lluvioso, vamos a aprovechar los momentos que no hay lluvia para salir a votar. Y bueno, que todo está bien normal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.